Y fundamentalmente quiero el sector de los abuelos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que hay ciertos beneficios de eximisión que pueden llegar a tener. Por lo tanto es muy importante que se acerquen a hablar a nuestras oficinas, también a la calle Córdoba 156, donde está la gente de adulto mayor de desarrollo social, para ver si conforman los requisitos por los cuales pueden gozar de algún tipo de eximisiones. Y esto es fundamental porque es una herramienta muy interesante que usan nuestros abuelos, ya que justamente en esta época que estamos viviendo es uno de los sectores más vulnerables con todo el contexto social en el cual estamos inmersos. Fundamentalmente los requisitos es percibir la jubilación a un haber mínimo. En el caso de un matrimonio que tengan los dos la jubilación mínima. Eso es una serie de requisitos. Luego hay un informe que se hace a través de un asistente social, que se conforme un expediente donde se analiza y en virtud de todo ese análisis se logra otorgar la eximisión, que puede ir del 50 al 100%. 50 o 100%. Fundamentalmente lo que es la eximisión está abocada a nuestros adultos mayores. Obviamente que se analiza todo el contexto social. Por eso es importante que en el caso de aquellas personas discapacitadas se acerquen a Córdoba 156 a desarrollo social, donde se le dará una información más pormenorizada de todos los requisitos. No, seguro. Hoy por hoy lo que tenemos son los planes de facilidad de pagos vigente de 12, 24, 48 cuotas con un anticipo que se realiza en aquellos casos que nuestros comerciantes estén atrasados. Así que bueno, todos aquellos que tengan una situación de deuda, reitero la invitación a que lo hablen con el equipo de trabajo. Yo personalmente estoy para atenderlos, para ver si tienen algún tipo de deuda y qué tipo de facilidades de pago se pueden abordar para hacer una consolidación de esa deuda y poder arreglar la situación tributaria.